bienvenidas a este su canal sinceramente apasionadas les habla Alfonsina continuamos con este maravilloso libro de Luisa May Alcott que en el capítulo anterior vaya enseñanza que nos dejó Mej ahora que es mamá esposa y amiga sí chicas porque siento yo que el matrimonio debe ser así debe tener esas cualidades bueno no son cualidades no sé cómo llamarlos pero son muy importantes para la vida en un matrimonio vimos que Mej al inicio cuando nacieron sus hijos evocó todo su tiempo horario esfuerzo cansancio hacia sus mellizos pero aquí lo que me brincó mucho fue que no dejaba que se acercara John que es también papá a veces cometemos el error de no incluir a papá en esos menesteres que dicen ser solo para las mamás y de verdad chicas que es muy cierto es muy cierto creo yo que todo esto que nos dejó el capítulo anterior de que nos dejó una gran enseñanza al cual podemos compaginar estas 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 etapas en el matrimonio porque al final Mej entendió que deben ser uno solo en ese matrimonio en el matrimonio entonces chicas vamos a comenzar con este libro llamado Mujercitas capítulo 39 LORI EL PEREZOSO aunque Lori había ido a Niza con la intención de pasar una semana se quedó un mes estaba cansado de viajar solo y la presencia de Amy le hacía sentir como en casa en aquel entorno extranjero echaba de menos los mimos de sus vecinas y poder recuperarlos aunque solo fuera una parte le agradaba mucho porque las atenciones de los desconocidos por halagüeñas que fueran no se podían comparar con la deliciosa sensación que le producía sentir la adoración de las hermanas march y me nunca le había mimado tanto como las demás pero dadas las circunstancias estaba muy contenta de verle y no se separaba de él como si le considerase el representante de su querida familia a la que tenía más ganas de volver a ver de lo que se atrevía a admitir así pues era lógico que ambos disfrutasen en compañía del otro y pasasen mucho tiempo juntos montando a caballo paseando bailando o perdiendo el tiempo porque en Niza nadie puede estar demasiado ocupado durante el verano sin embargo mientras parecían divertirse despreocupadamente lo cierto es que aún sin demasiada conciencia estaban descubriendo cosas y formándose una nueva opinión del otro cada día que pasaba Lori tenía en más alta estima a su amiga y se valoraba menos a sí mismo y ambos sintieron que algo ocurría antes de atreverse a decir nada Amy quería complacerle y lo conseguía la joven le agradecía los buenos ratos que pasaban juntos y le correspondía con la clase de servicios que una mujer femenina sabe cómo ofrecer con un encanto indescriptible Lori no ponía resistencia se dejaba llevar con facilidad y procuraba olvidar diciéndose que todas las mujeres debían ser amables con él puesto que la que él quería había sido tan cruel no le costaba nada ser grosero y si Amy hubiese aceptado le habría regalado toda clase de caprichos y baratijas disponibles en la ciudad pero al mismo tiempo sentía que no podía cambiar la opinión que la joven se estaba formando de él y temía encontrarse con aquellos grandes ojos azules que le observaban con una sorpresa que tenía parte de triste y parte de destén todos han ido a pasear el día a mónaco pero yo he preferido quedarme a escribir unas cartas ahora ya he terminado y voy a ir a balrosa a dibujar un rato ¿te apetece acompañarme? preguntó Amy al reunirse con Lori en un hermoso día cuando como de costumbre él pasó a buscarla a eso de las doce sí claro pero no hace demasiado calor para dar un paseo tan largo preguntó él con bosqueda porque viniendo del calor de la calle el frescor y la sombra del salón resultaban tentadores tengo a mi disposición un carruaje pequeño y Baptiste puede conducir así que lo único que tendrás que hacer es sostener la sombrilla y procurar que no se te manchen los guantes apuntó Amy con una mirada sarcástica a los inmaculados guantes de su amigo que eran su punto débil entonces iré encantado dicho esto el joven tendió la mano para coger el blog de dibujo pero ella se lo colocó bajo el brazo y comentó con cierta acritud no te molestes no me agotaré por llevarlo y no estoy segura de que pueda decir lo mismo de ti Lori arqueó las cejas y siguió un buen paso a Amy que bajó corriendo por las escaleras una vez en el interior del carruaje se hizo con las riendas y el pobre Baptiste se limitó a cruzarse de brazos y a dormitar en su puesto nunca llegaban a discutir Amy no lo hacía por educación y Lori por pereza así al cabo de un minuto el joven asomó la cabeza bajo el ala del sombrero de Amy y la miró inquisitivo por toda respuesta ella sonrió y siguieron el recorrido en una disposición de lo más amistosa era un paseo encantador por carreteras serpeteantes y con abundantes escenas pintorescas que eran un deleite para la vista de un antiguo monasterio llegó a sus oídos el canto solemne de los monjes un pastor con las piernas al aire zapatos de madera sombrero puntiagudo y una chaqueta rústica sobre el hombro estaban sentados sobre una gran piedra fumando en pipa mientras las ovejas pasteaban entre las rocas o descansaban a sus pies pasaron junto a un burro gris dócil cargado con alforjas de mimbre llenas de hierba recién cortada con una hermosa niña con caperuza sentada entre los montones verdes divisaron ancianas hilando en ruecas niños morenos de mirada dulce que salían de cuchitriles y se acercaban corriendo para venderles ramilletes o naranjas que aún estaban pegadas a un trozo de rama colinas enteras cubiertas de olivos nudosos de follaje oscuro huertos con frutas doradas que pendían de los árboles y grandes anémonas escarlatas en los lindes del camino balrosa hacía honor a su nombre ya que gracias a su perenne clima estival había flores rosas en flor por doquier cubrían el arco de la entrada asomaban entre las barras de la gran verja como si quisieran dar la bienvenida a los visitantes y serpenteaban entre los limoneros y las palmeras por la colina en cuya cumbre estaba la casa en cada rincón con sombra había sillas para que los pacientes pudiesen hacer un alto y contemplar los macizos de flores en cada una de las frescas grutas había una ninfa de mármol sonriente rodeada de un manto de flores y en cada fuente se reflejaban rosas carmesíes blancas o rosa claro que se inclinaban hacia el agua como si quisiesen contemplar su propia belleza las paredes, las cornizas y los pilares de la casa estaban cubiertos de rosas al igual que la balaustrada de la gran terraza desde que se le podía disfrutar del sol mediterráneo y de las vistas de la ciudad encabalada situada en la costa este es un auténtico paraíso para una luna de miel ¿no te parece? ¿habías visto alguna vez rosas como estas? preguntó Amy al destenerse en la terraza para disfrutar de la vista y del aroma de las flores ¿no? y tampoco me había clavado espinas como esta contestó Lori que se había llevado el pulgar a la boca tras intentar en vano arrancar una rosa roja que quedaba ligeramente fuera de su alcance baja un poco y coge las que no tengan espinas le aconsejó Amy y cogió la con habilidad tres rosas pequeñas de color crudo que habían brotado en la pared que tenía tras ella las colocó en el ojal de su amigo en prenda de paz y él se quedó unos segundos mirándolas con curiosidad pues debido a la sangre italiana que corría por sus venas era algo supersticioso además su estado de ánimo emotivo y melancólico le llevaba a buscar dobles sentidos en casi todo hasta el punto de que casi cualquier escena disparaba su espíritu romántico al tratar de alcanzar la rosa roja había pensado en Joe porque las flores de colores vivos le sentaban muy bien y le recordaban llevando rosas como esa cortadas del invernadero de casa las rosas claras que Amy le había puesto en el ojal eran las que en Italia se colocaban en las manos de los muertos nunca en los tocados de novia y Lori se preguntó si aquel presagio se refería a Joe o a él sin embargo pronto su sentido común norteamericano ganó la partida al sentimentalismo y lanzó la carcajada más sincera que Amy le había oído desde que se reuniera con ella es un buen consejo síguelo y así no te pincharas los dedos dijo la joven pensando que la risa se debía a sus palabras gracias lo haré repuso él en broma aunque meses más tarde lo diría de todo corazón Lori ¿cuándo vas a ir a ver a tu abuelo? preguntó a Amy poco después cuando se sentó en un banco rústico muy pronto te he oído decir eso docenas de veces en las últimas tres semanas no me sorprende las respuestas cortas evitan muchos problemas pero él te está esperando debes ir que considerada eso ya lo sé entonces ¿por qué no vas? ¿será por mi natural depravado? di mejor tú dejadez eso está muy mal Amy se puso seria no es tan malo si fuese sería un estorbo para él así que prefiero quedarme y estorbarte a ti un poco más tú lo soportas mejor de hecho creo que te sienta bien Lori se apoyó acomodamente la balaustrada como si pensase pasar allí un buen rato sin hacer nada Amy menió la cabeza y abrió su cuaderno de libro con aire resignado pero decidió que el muchacho necesitaba un buen sermón de modo que volvió a la carga ¿y ahora qué haces? observa las lagartijas no no me refiero a eso ¿qué haces o qué te gustaría hacer en este momento de tu vida? si tú me lo permites me encantaría fumar un cigarrillo eres imposible no me gusta que fumes y solo lo aprobaré con la condición de que me hagas de modelo necesito que haya una figura humana en mi dibujo será un verdadero placer ¿cómo quieres que me coloque? ¿voy a salir de cuerpo entero o tres cuartos? ¿de pie o boca abajo? con todo respeto propongo que probemos con una postura adyacente y que te sumes a mí podríamos llamar a la composición dolce farmiente mientras no te muevas por mí te puedes dormir yo quiero trabajar afirmó Amy en tono enérgico ¿qué entusiasmo tan encomiable? observó él y se apoyó contra una vasija alta con aire totalmente satisfecho ¿qué diría Joe si te viese ahora? preguntó Amy con impaciencia esperando que la mención de su enérgica hermana lo hiciese reaccionar diría lo de siempre déjame Teddy estoy ocupada Lori se echó a reír pero su risa no sonó natural y una sombra nubló su rostro por unos instantes porque pronunciar aquel nombre tan querido había reabierto una herida que aún estaba por curar a Amy le sorprendieron tanto el tono como el semblante de su amigo pues aunque había oído aquellas palabras en otras ocasiones no recordaba haber visto nunca tanta dureza amargura dolor insatisfacción y pesar en la mirada de Lori apenas tuvo tiempo de analizarla ya que Lori adoptó un aire indiferente de inmediato y mientras él posaba al sol sin sombrero con los ojos llenos de sueños meridionales Amy la estudió desde un punto de vista artístico y pensó que el joven podía pasar por un italiano él estaba ausente perdido en sus ensoñaciones como si se hubiese olvidado por completo de Amy parece la defigie de un joven rey dormido sobre su tumba comentó ella mientras trazaba cuidadosamente el perfil que se recortaba con nitidez sobre el fondo de piedra oscura ojalá lo fuera desear eso es una locura salvo que hayas echado a perder tu vida has cambiado tanto que a veces me preguntó Amy se interrumpió y miró a su amigo con una mezcla de timidez y melancolía más elocuentes que cualquier palabra Lori percibió y comprendió la afectuosa angustia que la joven no quería mostrar abiertamente y mirándola a los ojos dijo como solía decirle a la madre de la muchacha todo está bien señora eso bastó para tranquilizar a Amy y alejar de ella las dudas que le asediaban últimamente también la emocionó y lo mostró por la cordialidad con la que comentó me alegro no es que pensara que había sido un mal muchacho pero imaginaba que tal vez habías malgastado tu dinero en esa depravada ciudad de Baden Baden que una francesa casada te había robado el corazón con sus encantos o que te habías metido en esa clase de líos de lo que los jóvenes parecen considerar imperativos en un viaje por Europa no te quedes ahí bajo el sol ven a tumbarte en la hierba a mi lado y seamos buenos amigos como me decía Joe cuando nos hacíamos confidencias sentadas en el sofá Lori obediente se dejó caer en la hierba y para entretenerse se puso a arrancar margaritas y colocarlas en el sombrero de Amy que estaba junto a él en el suelo soy todo oídos para tus secretos apuntó y miró a la joven con vivo interés yo no tengo ninguno empieza tú yo tampoco tengo podrías contarme novedades de casa ya te he contado lo último que he sabido no recibes noticias con frecuencia suponía que Joe te mandaría libros enteros está muy ocupada y como yo no paro demasiado en ninguna parte es muy difícil mantener una correspondencia fluida cuando vas a empezar tu magna obra de arte rafaela preguntó cambiando bruscamente de tema tras un breve silencio en el que había preguntado si Amy conocía su secreto y pretendía obligarle a hablar de él jamás respondió ella decidida y decepcionada a un tiempo en Roma recibió una lección de humildad porque al ver las maravillas que alberga comprendí mi insignificancia y abandoné mis locos planes ¿por qué habrías de abandonar? tienes talento y fuerza precisamente por eso una cosa es tener talento y otra ser un genio y por mucha fuerza que tengas no puedes pasar de lo uno a lo otro si no puedo ser genial prefiero no intentarlo me horrorizaría ser una pintora mediocre así que he decidido dejarlo ¿y qué has pensado hacer entonces? si es que me lo quieres contar voy a potenciar mis otros talentos y si tengo suerte me convertiré en una dama elegante sin duda el discurso era usado e indicaba que la joven tenía una fuerte personalidad pero la audacia es propia de la juventud y la ambición de Amy tenía una buena base Lori se sonrió pero le agradó el ánimo con el que la joven encaraba su nuevo propósito sin detenerse a lamentar la muerte de otro que había acariciado durante largo tiempo vaya y supongo que ese plan entra el juego Fred Bau ¿no? Amy guardó un discreto silencio pero adoptó una expresión tan aliscaída que Lori se sentó y dijo en tono muy serio ¿puedo hacer de hermano mayor y preguntarte algo? no puedo prometer que te responda aunque tu lengua calle tu rostro me dará la respuesta aún no tienes suficiente mundo para ocultar tus sentimientos querida el año pasado oí rumores referente a Fred y a ti y me da la impresión de que de no haber tenido que regresar tan súbitamente a casa y haberse visto retenido allí tanto tiempo vosotros ya me entendéis no soy yo quien debe decirlo repuso Amy con recato pero sus labios esbozaron una sonrisa y el brillo de sus ojos indicó claramente que era consciente de su poder y que le complacía tenerlo espero que no os hayáis comprometido Lori que se había metido totalmente en su papel de hermano mayor hablaba en tono muy serio no pero si vuelve y se arrodilla como Dios manda le aceptarás verdad es muy posible entonces estás enamorada del bueno de Fred podría estarlo si me lo propusiera pero no te lo propondrá hasta que se dé la ocasión verdad válgame el cielo cuánta prudencia Amy es un buen muchacho pero no creo que sea tu tipo es rico caballeroso y tiene unos modales exquisitos afirmó Amy tratando de mantener una actitud serena y digna a pesar de que se sentía algo avergonzada por compartir sus intenciones entiendo las reinas de la sociedad no pueden vivir sin dinero así que buscas un buen partido para situarte me equivoco está bien pensado y es bastante acorde con los tiempos que corren aunque me resulta extraño en boca de una de vosotras teniendo la madre que tenéis sin embargo es así una declaración breve pero pronunciada con serenidad y decisión que contrastaban con la juventud de la joven que la había hecho Lori lo notó de manera instintiva y volvió a tumbarse presa de una desazón que no alcanzaba a explicar el semblante y el silencio del muchacho así como su propia mala conciencia hicieron que Amy se sulfurara y decidiera afearle su conducta sin más dilación te agradecería que te incorporases para hablar conmigo espetó con acritud vaya con la mujercita obligame si puedes si me lo propongo seguro que consigo que te pongas en pie dijo Amy como si tuviese prisa por empezar entonces tienes mi permiso repuso Lori feliz de recuperar su pesatiempo favorito fastidiar a otro después de tanto tiempo de abstenencia en cinco minutos estarás hecho una furia yo no me enfado nunca y te recuerdo que dos no pelean si uno no quiere no sabes de lo que soy capaz tu indiferencia es pura pose si te provoco no aguantarás bien provócame no me vendrá mal un poco de diversión imagina que soy un marido o una alfombra puedes sacudirme hasta que te canse si es lo que te apetece Amy que estaba muy enfadada y deseaba que Lori abandonase aquella apatía que tanto la irritaba afiló la lengua y el lápiz y empezó Flo y yo te hemos puesto un mote Lorenz el perezoso que te parece pensó que eso le molestaría pero él cruzó los brazos por detrás de la cabeza y sin inmutarse contestó no está mal señoras gracias te interesa saber qué opino de ti me muero porque me lo digas bueno te desprecio si le hubiese dicho te odio con tono irritado o ligero él habría reído y hasta le habría gustado pero la seriedad casi tristeza de aquella voz hizo que abriese los ojos como platos y preguntase de inmediato y se puede saber por qué porque a pesar de tenerlo todo para ser bueno dichoso y ayudar a otros prefieres actuar mal ser desdichado y no hacer nada menudo lenguaje señorita si quieres puedo continuar por favor no te prives es muy interesante pensé que te lo parecería a las personas egoístas les encanta hablar de sí mismas te parezco egoísta la pregunta se le escapó sin querer estaba francamente sorprendido ya que su generosidad era la virtud de la que se sentía más orgulloso sí y un grandísimo egoísta prosiguió Amy con voz serena y fría que hacía que el sermón tuviese el doble defecto que si lo hubiera pronunciado con tono airado y puesto que llevo tiempo observándote mientras tú te diviertes te explicaré por qué no estoy nada orgullosa de ti llevas seis meses fuera de casa y lo único que has hecho ha sido malgastar tu tiempo y tu dinero y defraudar a tus amigos acaso un hombre no tiene derecho a divertirse un poco después de marcharse durante cuatro años no parece que te hayas deslomado y por lo que veo no creo que estés muy dotado para el trabajo duro cuando nos encontramos aquí me dio la sensación de que habías mejorado pero ahora comprendo que me equivoqué no creo que valgas ni la mitad que el joven que dejé cuando me marché de casa te has vuelto muy perezoso te encanta contar chismes y perder el tiempo en frivolidades prefieres que te adulen y mimen personas sumamente estúpidas a ganarte el aprecio y el respeto de personas preparadas lo tienes todo dinero talento posición salud y a postura y no eres más que un vanidoso es cierto siento decirlo con todas las cosas estupendas que tienes para ser feliz y útil a los demás no haces más que har a ganar y en lugar de ser un hombre de provecho como deberías eres de menos ayuda que Amy se contuvo con una expresión de tristeza y piedad en el rostro San Lorenzo en la parrilla apuntó Lori con ironía acabando la frase por ella no obstante el sermón empezaba a dar frutos porque el joven tenía otro brillo en la mirada y su proverbial indiferencia había dado paso a una mezcla de dolor y enfado ya imaginaba que te lo tomarías a risa vosotros los hombres nos decís que somos ángeles y que podemos hacer de vosotros lo que queramos pero en cuanto una mujer trata sinceramente de ayudarlos a mejorar o reís de ella y no le prestáis atención lo que indica lo poco que valen vuestros halagos sentenció Amy con amargura tras lo cual dio la espalda al exasperante mártir que yacía a sus pies enseguida una mano cubrió la hoja de su cuaderno impidiéndole dibujar y Lori dijo con voz de niño arrepentido seré bueno lo prometo seré bueno pero Amy no estaba de humor para bromas porque pensaba todo cuanto le había dicho golpeó con el lápiz la mano extendida y dijo muy seria no te da vergüenza tener una mano así es tan suave y blanca como la de una mujer parece que lo único que has hecho con ella es usar guantes de piel de la mejor calidad y recoger flores para regalárselas a las damas gracias a dios no eres un dandy y no llevas diamantes ni grandes anillos con sellos solo llevas el anillo de yo te regaló hace un año mi querida hermana como me gustaría que estuviese aquí para ayudarme a mi también Lori retiró la mano con presteza y en su voz había tanta vehemencia que hasta Amy sintió la intensidad de la emoción de pronto le miró con otros ojos tratando de confirmar o desmentir la idea que acababa de asaltarle pero él seguía tumbado con el rostro medio cubierto con el sombrero como si le molestase el sol y el bigote no dejaba ver sus labios lo único que ella veía era su pecho subir y bajar con cada respiración tan larga y profunda que se dirían suspiros y la mano que llevaba el anillo hundida en la hierba como si pretendiese ocultar algo que le era demasiado precioso o demasiado conmovedor para hablar de ello en cuestión de segundos Amy recordó anécdotas y nimiedades que adquirieron un nuevo sentido y comprendió lo que su hermana nunca le había confiado cayó en la cuenta de que Lori nunca hablaba de Joe y recordó la sombra que había nublado su expresión segundos antes su cambio de actitud y la tenacidad con que seguía usando el pequeño anillo que no era adorno para una mano tan hermosa las chicas entienden rápido lo que esa clase de detalles implica y conoce bien su significado Amy ya había imaginado que la causa del cambio de su amigo podía ser un mal de amores ahora estaba segura de ello los ojos se le llenaron de lágrimas y cuando volvió a hablar empleó su tono de voz más tierno y amable sé que no tengo derecho a hablar así Lori y si no fueses el muchacho más dulce del mundo estarías muy enfadado conmigo pero todas te queremos tanto y estamos tan orgullosas de ti que no podía soportar la idea de que en casa se sintiesen tan decepcionadas como yo al ver cuánto has cambiado aunque ahora comprendo que tal vez ellas lo hubiesen entendido mejor que yo creo que sí dijo Lori sin levantar el sombrero con un tono lúgubre que impresionó mucho a Amy tendrían que haberme lo advertido en lugar de dejar que metiese la pata y te regañase como debía ser más paciente y comprensiva que nunca nunca me cayó bien la señorita Randall pero ahora la detesto dijo Amy hábilmente tratando de confirmar sus sospechas al diablo con la señorita Randall exclamó Lori descubriéndose el rostro cuya expresión no dejaba lugar a dudas sobre los sentimientos que le inspiraba la joven dama te ruego que me disculpes pensaba Amy se interrumpió diplomática no es cierto sabes perfectamente que la única mujer que me ha interesado nunca es Joe sentenció Lori con el tono impetuoso de siempre antes de volver el rostro algo sospechaba pero como nadie me dijo nada y tú partieses de viaje supuse que estaba equivocada Joe no te correspondió ¿por qué? hubiese jurado que te quería con locura me quería sí pero no en la forma que yo esperaba y puesto que crees que soy un hombre tan indigno es una suerte para ella que no se enamorase de mí de todas formas si ahora soy como soy es por su culpa se lo puedes decir cuando la veas a Amy le inquietó que la expresión del rostro de Lori volviese a ser dura y amarga porque no sabía qué bálsamo aplicar he hecho mal en criticarte no sabía qué te ocurría discúlpame estaba muy enfadada Teddy querido me gustaría que lo encajases mejor no me llames como lo hace ella Lori levantó una mano para impedir que Amy siguiese hablando con ese tono mitad comprensivo mitad reprobador tan propio de su hermana veremos cómo te lo tomas cuando te ocurra a ti añadió en voz baja mientras arrancaba un puñado de hierbas yo lo encajaría con mayor interesa y procuraría ganarme el respeto de la otra persona si no pudiera conquistar su amor exclamó Amy con la seguridad que da a hablar de lo que no se ha sufrido en verdad Lori consideraba que lo había encajado especialmente bien puesto que no se había quejado ni había pedido comprensión y se había alejado para poder olvidar sus penas el sermón de Amy arrojaba una nueva luz sobre la situación pues por primera vez sentía que descorazonarse al primer fracaso era una muestra de debilidad y de egoísmo al igual que protegerse adoptando una actitud de indiferencia de pronto sintió como si hubiese despertado de un sueño y no pudiese volver a dormirse se sentó y preguntó con voz pausada ¿crees que yo me desprezaría tanto como tú? si te vies en este estado por supuesto que sí no soporta a los perezosos ¿por qué no haces algo maravilloso y la conquistas? me esforcé tanto como pude pero fue en vano ¿te refieres a graduarte con buenas notas? eso era lo mínimo que había de esperar de ti y lo hiciste más para dar una satisfacción a tu abuelo hubiese sido una vergüenza no aprobar después de invertir tanto tiempo y dinero y todos sabíamos que podías hacerlo pero el caso es que fracasé porque no conseguí que yo me quisiese dijo Lori con la cabeza apoyada en la mano en un gesto melancólico no no eso no es eso no es cierto y al final tú también te darás cuenta lograste algo bueno y demostraste que podías conseguir lo que te propusieses si te fijas un nuevo objetivo el que sea recuperarás la ilusión y la alegría y tus penas serán cosa del pasado eso es imposible prueba y verás encogerte de hombros y decirte que sabe ella de estas cosas no te ayudará no pretendo ser una experta pero soy observadora y entiendo mucho más de lo que crees me gusta analizar la vida y las contradicciones de la gente porque aunque no siempre las pueda explicar me sirven de ejemplo para evitar cometer el mismo error nada te impide amar a Joe todos los días de tu vida pero no permitas que eso arruine tu existencia desechar todos los regalos que nos brinda la vida porque no nos da el que queremos es una mezquindad bueno se acabó el sermón sé que reaccionarás y te comportarás como un hombre a pesar de esa muchacha con el corazón de piedra ambos guardaron silencio durante unos minutos Lori daba vueltas al anillo en su dedo mientras Amy retocaba el dibujo que había realizado apresuradamente mientras hablaba luego lo colocó sobre la rodilla de su amigo y preguntó ¿qué te parece? él lo miró y no pudo evitar sonreír ante una obra tan diestramente realizada un cuerpo largo y perezoso sobre la hierba con una expresión lánguida los ojos medio cerrados y en una mano un puño del que salía una espiral de humo que rodeaba la cabeza del joven soñador que bien dibujas dijo grata y genuinamente sorprendido por la habilidad de la joven tras lo que añadió entre risas si en efecto soy yo así eres ahora y así eras antes Amy colocó otro dibujo al lado de la anterior el segundo dibujo no estaba realizado con tanta maestría pero tenía una vida y una gracia que compensaban mucho sus fallos y evocaba tan vivamente el pasado que el semblante del joven cambió de repente mientras lo miraba se trataba de un esbozo sin terminar en el que aparecía Lori domando a un caballo se había quitado el sombrero y la chaqueta y todo en su figura la expresión decidida del rostro la actitud de mando denotaban energía y determinación el hermoso animal que acababa de rendirse arqueaba el cuello bajo las tensas riendas golpeaba impaciente el suelo con una pata y abusaba las orejas como si quisieran oír la voz de quien la había dominado las crines ondeantes del animal el caballo al viento del jinete y su porte erguido transmitían un arrojo una fuerza un valor y un optimismo juvenil que contrastaban vivamente con la abulica elegancia del retrato del dulce farniente Lori no comentó nada pero mientras su mirada iba de uno a otro Amy se percató de que enrojecía y apretaba los labios como si aceptase la lección que ella acababa de darle eso la satisfazó y sin esperar que él dijese nada explicó con su habitual tono animoso recuerdas aquel día que jugaste a vaqueros con tu caballo punk Meg y Beth tenían miedo mientras Joe aplaudía y saltaba de emoción y yo te dibujaba sentada en la valla el otro día encontré este dibujo en una carpeta y lo rescaté para mostrártelo te lo agradezco has mejorado mucho desde entonces y te felicito a pesar de encontrarnos en un paraíso para una luna de miel puedo recordarte que en tu hotel se cena a las 5 al decir esto Lori se puso en pie le devolvió los dibujos con una sonrisa y una reverencia y echó un vistazo al reloj como para recordarle que hasta las lecciones morales han de tener un final y aunque procuró retomar el aire desenfadado e indiferente de antes se notaba que era fingido porque la provocación de la joven había surtido más efecto del que era capaz de reconocer a Amy le apenó que recuperara su frialdad y se dijo se ha ofendido bueno si le sirve para algo bienvenido sea se acaba detestándome lo sentiré pero todo lo que he dicho es cierto y no podría retirar ni una sola palabra en el camino de vuelta rieron y charlaron animadamente y el pequeño baptiste que iba atrás concluyó que monsieur y mademoiselle estaban de excelente humor pero lo cierto es que ambos se sentían inquietos la franqueza propia de toda amistad había quedado dañada el sol estaba oculto bajo varios nubarrones y a pesar de su aparente alegría ambos tenían el corazón triste quieres quedemos esta noche monfre preguntó amy al despedirse ante la puerta de la habitación de su tía lo lamento pero tengo un compromiso au re mademoiselle lori se inclinó a besar su mano siguiendo una costumbre extranjera que le iba a la perfección algo en su expresión hizo que amy se apresurase a decir te lo ruego compórtate como siempre conmigo y despídete como solías hacerlo prefiero un sincero apretón de manos a la inglesa que una despedida grandilocuente a la francesa adiós querida y con esas palabras pronunciadas en el tono que ella deseaba lori la dejó tras darle un apretón de manos tan entusiasta que casi le dolió al día siguiente en lugar de recibir la visita acostumbrada amy encontró una nota que la hizo sonreír al principio y suspirar al final mi querida mentor te ruego me despidas de tu tía y te alegres porque lorence el perezoso va a visitar a su abuelo como un buen muchacho espero que pases un buen invierno y que los dioses te bendigan con una hermosa luna de miel en balrosa creo que a fred le vendría bien uno de tus sermones díselo de mi parte y felicítale en mi nombre tu agradecido telémaco buen chico me alegra que se haya marchado pensó amy con una sonrisa de aprobación pero al minuto siguiente se le cayó el alma a los pies al observar su habitación vacía y añadió para sí con un suspiro involuntario sí me alegro pero ¿cómo le voy a echar de menos? continuará híjole chicas que de verdad que cada capítulo de esta gran novela nos deja con una gran enseñanza y aprendizaje chicas de verdad que es uno de estos grandes libros que están en mi biblioteca sí es uno de mis primeros libros que leí y no me canso de leerlo chicas porque cuando me siento algo perdida como en los últimos tres años regreso a esta lectura porque te deja mucha muchísima enseñanza y déjenme decirles chicas que sí entramos a la recta final de esta gran gran novela así que denle like a la narración déjenme sus maravillosos comentarios yo simplemente me despido les habla Alfonsina la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas nos escuchamos en el siguiente capítulo adiós y